38, 0 a 0 de costado, va a sacar otra vez Peñarol, casi que la repetición del saque de costado anterior, otra vez Juan Manuel Ramos, esta vez sin embargo desde abajo en tiro libre, evidentemente hubo una infracción sancionada por el árbitro, esto le permite a Peñarol ilusionarse con un bochazo largo a las cercanías del área rival, por eso la televisión va por ejemplo con el Canario que se mueve en las cercanías del área, pelotazo largo de Ramos, pelota bastante llovida, salta el Canario, no puede por arriba, le gana bien el marcador Merlo, dejó cerca de la mitad de la cancha, la va poniendo hacia Calcaterra, el futbolista Castillo, abren para González, corre por la izquierda, no puede pasar, marca bien poniendo el cuerpo Trindade, la marca pasa de largo, notable, descarga atrás para Zeppelini, para mitad de la cancha con Gargano, tira largo el sanducero, gran pase, pica el Canario, puerta del área, por el medio Canovio, pisa el área, Agustín Álvarez Martínez, abre por la derecha, panorama y centro, la tiene Zeppelini, lo manda al centro, toca hacia atrás, pelota para Giovanni González, González por la derecha, mete la mague, otra vez la marca pasa de largo, suelta atrás a la ubicación de Carlos Rodríguez, para con un pie, pasa con el otro, vuelve a casa, tocando para el arquero Dosson, que abre por la punta izquierda en 39, 6 para el cierre, se va al primer tiempo, 0 a 0, con ella Ramos, Ramos por bajo para Valentín Rodríguez, Rodríguez para Ramos, gana espalda, llega hasta el fondo, muy forzado, no puede mandar el centro, saca el rebote, gran negocio, esquina, córner, córner correspondiente a Peñarol. Posiblemente el momento más tranquilo para Peñarol en el partido, porque se lo sacó encima, Sporting Cristal, y lo fundamental, le sacó la pelota, el equipo peruano necesita de la pelota, porque la maneja muy bien, y genera dificultades cuando la tiene, ahora Peñarol se la quitó, la tiene más, y bueno, está tranquilo en el partido, y no tiene dificultades, entre otras cosas, porque está lejos de Dosson. 3 y 9, 39 del primer tiempo, 0 a 0 el partido, pero, asterisco córner, y es para Peñarol, centenarizando, Olímpica, Ámsterdam, derecho atrás de la pelota, Cepelini, anuncia córner, cerrado por las chapas del campeón del siglo que lo busca Peñarol, va Cepelini, el cabezazo es de la defensa, la pelota sale del área, le queda a Trindal, le duerme en el pecho, le va a pegar de lejos, le pegó al arco, rebotó, ¡Gol! 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 Carbonero, Trindade, Jesús se tuvo fe, tiró de lejos, la pelota rebotó, descolocó al arquero, se metió en la mitad del arco, y entonces el gol parece decirle a Peñarol, hoy es tu noche, hoy estás todavía un poco más cerca que al comienzo, lo que es mucho decir, de jugar las semifinales en un partido que no era sencillo, cuando empezaba a domar la fiera Peñarol, una fiera Trindade, Peñarol 1, Sporting Cristal 0, la semifinal todavía, más cerca. Por decir fútbol, en M24. Con velocidad para intentar despejar esa pelota, y se le termina metiendo de todas maneras contra el arco. Un 1 a 0, que en realidad encarrila todavía más la clasificación de Peñarol, aunque también se puede interpretar que Sporting Cristal necesita la misma cantidad de goles. Tres goles para por lo menos, bueno, mandar esta serie a los penales. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.